Deja de agitarme ¡Amor! ¡Agitando! ¡Agitando! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Mirale! ¡A que sí! Me tiro del helicóptero y me recoge Josémi Eso puede ser muy raro Espérate, espérate ¡Dios! ¡Dios! ¡Casi! ¡What the fuck! Ha salido perfecto, tío ¡Qué grande! ¡Grande Maradona! ¡El 10! ¡Me ha aplastao! Ángel, sube ¿Te tira Arturo o yo me tiro yo? Es que lo hace bien y todo Vale, ahora, ahora, ahora ¡Angel, tírate! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Lo ha metido! ¡Ay, Dios! ¡Has traído, tío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Quiero jugar a un juego! ¡Ahora, ahora! ¡Ángel, ángel! ¡Corre, corre! ¡Que no hay! ¡Ay! 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 ¡Aquí! ¡Aquí da bueno! ¡Dentro, medio, fuera, macho! Yo me tiro ya, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No he visto! ¡Habiendo los brazos! ¡Termendo! ¿Quién no ha hecho alguna vez algo malo solo porque estaba prohibido? ¡Toma! ¡Sí! ¡Venga, ahora me toca a mí, espera! ¡Venga! ¡Falta Sophie! ¡Falta Sophie! ¡Que si sale ya! ¡Dios! ¡Me cago ella! ¡Ya ha sobrevivido el encontro impresionante, tío! O sea, te estoy viendo y digo, qué pena da, tío, con el brazo fuera, ¿sabes? Se le ve la calva y una mano solo, como diciendo, ¡ayudadme! ¡Mira dónde cae! ¡Madre mía! ¡Y ha quedado de pie! ¡Y cae de pie! ¡Ha quedado de pie, tío, como Jesucristo, ¿sabes? Estos saltos que realizan, que es un doblime atrás con un tirabuzón y medio, tiene 3.4 dificultad Hoy en día, ¿quién es el típico guapito que le gustan a las niñas de 15 años? Ángel Sánchez, tío Polla de estruz Como un ave rapaz, tío Como un ave rapaz de cualquier cosa Ya sé, ya la voy abierta, voy a intentar meterlo ¡No, no, no, no! ¡Valle, vaya, vaya! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Está abierta, ¿no? ¡Ya está, vamos, entra! ¡Entra, hijoputa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Dios! ¡Despega, vaya! ¡Para, para! ¡Dios! ¡Qué coño! ¿Qué se está yendo el avión? ¡Esto es el infierno, tío! ¡Esto es el infierno! Vale, chaval ¡Madre mía, qué atravesa lo hace! ¿Qué dices, tío? Lo he atravesado, chaval ¿Qué cojones? ¡Me ha matado! ¡Se ha matado, Pango! ¡A mí también, a mí también! ¡Dale, Pancho, despega! ¡Vamos a explotar, vamos a explotar! ¡Pérate, espérate, espérate, que me estoy metiendo! ¡Vamos a explotar, me matas! ¡Yo, yo estoy directo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Me matas? ¡Dios, no, no, no! ¡Espérate que se ha salido, tío! ¡Dios, me he quedado, me he matado! ¡No! ¡Digo! ¡Se pone coche de polis medio! ¡Dios! ¡Hala! ¡Party! ¡Hala! ¡Qué tío, abuelo! ¡Y muero yo y no tú! ¡O sea, me indigno! ¡Mi tractor! ¡Dios! ¡La virgen! ¡Que te parió! ¡No he muerto sido yo! ¡Venga, festival para todos! ¡Papapoy, papoy! ¡Hala! ¡No, yo me he ido! ¡Pues tú también has muerto! ¡Suscríbete al canal!